Hola, buenos días, bienvenidos a la Buque Escuela ARC Gloria, el buque insignia de Colombia, que este año cumple 50 años de lo que lo hayan traído a Colombia. Este es el buque escuela de los colombianos, lo que quiere decir que acá es donde se forman los oficiales navales, para que nos vamos entonces a conocer, donde estudiamos los cadetes navales. En este momento vemos lo que es la toldilla del buque, que es donde se realizan todos los eventos culturales del buque. Acá se hacen fiestas, inclusive se hacen partidos de fútbol, cuando se pone una malla alrededor. Ahora vamos a conocer el salón almirante Padilla del buque. En este salón es donde se realizan ciertas conferencias y ciertos actos. Mientras estamos navegando, esto funciona como área de estudio de los cadetes. Es un sitio muy especial para nosotros, porque acá es donde todos convivimos, acá aprendemos muchas cosas. Los invito a que lo disfruten. En este momento tengo detrás mío la mesa principal de la cámara, donde solo se siente el comandante del buque. Es donde algún día todos los cadetes que estudiamos acá, esperamos poder llegar, y ser algún día los que tomemos las decisiones a bordo. Seguimos acá con el recorrido y nos encontramos en el puente del buque. Acá se toman todas las decisiones de la navegación. Siempre que estamos navegando este puesto está completamente tripulado, y acá los navegantes deciden hacia dónde va el buque Gloria. Con este timón es con el que en los últimos seis meses hemos decidido el rumbo de nuestro crucero, nuestro crucero de 50 años. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.